La historia musical Mi secreto mejor guardado eres tú Por amarte escondidas y nada más Que nadie sepa lo que pasó entre los dos Para llevarte siempre conmigo hasta el final Mi secreto mejor guardado eres tú Por amarte escondidas y nada más Que nadie sepa lo que pasó entre los dos Para llevarte siempre conmigo hasta el final Te caeré a besos Actos que ya te haré reír Para que a nadie le cuentes De la Roma sé que tú ven Te caeré a besos Actos que ya te haré reír Para que a nadie le cuentes De la Roma sé que tú ven Nuestro secreto mejor guardado eres tú Solo tú Me enamoré de ti en la plaza Luego te hice mía En el estadio ¿Cómo dice? Mi secreto mejor guardado eres tú Por amarte escondidas y nada más Que nadie sepa lo que pasó entre los dos Que nadie sepa lo que pasó entre los dos Para llevarte siempre conmigo hasta el final Te caeré a besos Actos que ya te haré reír Para que a nadie le cuentes Para que a nadie le cuentes De la Roma sé que tú ven Mucho tiempo he vivido Eto'o el secreto que tenemos Opa' la nadie en que se entere De la Roma sé que tú ven Wicked Captcha Wicked Captcha ¿Cómo toque? ¿Cómo toque? ¿Cómo toque? ¿Cómo toque? ¿Cómo toque el arpa? Ahora, ahora ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde están las mujeres? ¡Vamos a ver la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano! ¡Giebra! ¡Giebra! ¡Giebra chiquita! ¡Giebra! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Es la tuve incomparable! ¡Pel violino! ¡Y Wicked Captcha! ¡Sin fronteras, producciones! ¡Zapatillas en bono! ¡Un paso más contigo! ¡Seré tu tope! ¡Para todo Alcash! ¡Para todo el Perú! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cuchito! ¡Lúper a la mano! ¡Lúper a la otra! ¡Y sí! ¡Lúper a la mano! ¡Cuchito! Gracias.